Eso que están viendo son imágenes en directo de la plaza de Neptuno en Madrid, donde como les venimos contando se concentran a esta hora cientos de personas y cada vez son más las que van llegando a esta plaza para protestar mientras en el Congreso los políticos debaten los presupuestos generales del Estado para 2013. En esas imágenes, como ven, se demuestra que todo transcurre de momento con normalidad y sin altercados. Ahí en esa plaza, en la plaza Neptuno, está nuestra compañera Olga Pradels a pie de calle siguiendo esa protesta desde primera hora de la tarde. Olga, sigue llegando gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Pues sí, cada vez es más gente la que se está concentrando aquí en la plaza de Neptuno. De momento, como decías, con total tranquilidad, no hay altercados. De hecho, hay tanta gente que toda esta parte de la plaza ya está totalmente cortada. El tráfico sí que continúan circulando por el otro lado de la plaza, es decir, por el paseo del Prado en sentido norte. Y lo que sí que hay es muchísima presencia policial. Toda la plaza está rodeada por furgones policiales. Hay también algún helicóptero, pero de momento, decíamos, sin altercados. Junto a las vallas, los manifestantes continúan empapelando el Congreso de esas propuestas ciudadanas en contra de los recortes y a favor de una democracia más participativa. Y continúan también cánticos en contra, pidiendo la dimisión de algunos políticos. Pero de momento todo con tranquilidad en esta segunda convocatoria de Rodea el Congreso, que recordemos que es autorizada.